La oficina regional de la zona sur del Instituto Nacional de las Mujeres está ubicada en Río Claro, sin embargo, por muchos años la institución tuvo que alquilar un edificio. Ahora el INAMU comprará una propiedad que mide 1.575 metros cuadrados para construir el futuro edificio. Para ello se destinarán 121 millones de colones, recursos que ya fueron autorizados por la Contraloría General de la República el 2 de mayo anterior. De acuerdo con la directora administrativa del INAMU, Zayda Barbosa, este terreno también tiene un inmueble que será remodelado para que se reubique ahí el personal mientras se hace la obra. Esta reubicación parcial estaría realizándose entre julio y agosto de este año. Efectivamente, el pasado 2 de mayo la Contraloría General de la República le aprobó al INAMU una compra de un terreno ubicado en Río Claro de Golfito. Este terreno tiene una medida de 1.575 metros cuadrados y además dispone de un inmueble tipo casa de habitación, la cual será habilitado de forma temporal para reubicar parte del personal que actualmente se ubica a escasos 50 metros de la actual oficina en la zona. En esta oficina regional labora 21 funcionarios. No obstante, el espacio es muy reducido y hasta hay hacinamiento, por lo que debido al constante crecimiento de personal consideran necesario tener un edificio con las mejores condiciones. Según tienen estimado, las nuevas construcciones se empezarían entre el 2019 y 2020. Con este trámite iniciaremos para la tramitología correspondiente para el pago a las personas propietarias del INAMU. La estrategia seguida por parte del INAMU es utilizar su superávit, además de ahorrarle recursos al Estado por concepto de alquileres. Con respecto a la construcción, efectivamente la institución en el mediano plazo estará desarrollando unos proyectos constructivos en este lote y en otros tres terrenos adicionales. Esta estrategia busca garantizarle a las personas usuarias de nuestros servicios espacios accesibles y de calidad. En la zona sur, el INAMU atiende a unas 600 mujeres por año que presentaron denuncias judiciales, principalmente contra sus parejas sentimentales, pero también da por maltrato de hijos y otros familiares. Y en lo que va del año, en el cantón de Golfito ya se registran tres femicidios.